Bienvenidos al videotutorial de restablecimiento de contraseña de usuario para CIGEP II. Según circular externa 100.021 de diciembre de 2021 emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, todas las entidades del orden nacional fueron migradas del CIGEP I al CIGEP II. Esta nueva versión es resultado de un proceso que inició hace cinco años y desde el 13 de diciembre de 2021 las entidades podrán gestionar su información institucional y todos los datos de los servidores públicos y contratistas en el CIGEP II. Por tal motivo, a partir de este momento debemos ingresar y activar nuestro usuario en CIGEP II. Para ello, vamos a abrir nuestro navegador web de preferencia y una vez estemos allí nos dirigimos a Google en Google, digitamos CIGEP e iniciamos la búsqueda. Vamos a ingresar en el resultado de navegación que dice Inicio CIGEP Función Pública. Damos clic allí. Una vez estemos adentro de la página, nos desplazamos hasta donde encontremos el acceso a CIGEP II. A continuación, ingresaremos el enlace identificado como ingrese para recuperar contraseña en CIGEP II. En esta ventana se nos presenta al costado derecho una sección donde debemos escoger el tipo y número de documento de identidad. En este caso será Cédula de Ciudadanía y digitaremos el número. Damos clic en el botón Ingrese. El sistema nos mostrará una ventana de notificación de tener desactivado cualquier tipo de bloqueador de ventanas emergentes para evitar que nos genere errores al momento de realizar este paso. En este momento, el sistema nos informa que a nuestro correo personal registrado en CIGEP se nos enviará un mensaje de notificación con un enlace desde el cual debemos continuar el proceso. Damos clic en el botón Aceptar. Nos dirigimos a la bandeja de entrada de nuestro correo personal. Allí debemos ubicar un mensaje de correo con el asunto restablecer contraseña en CIGEP II. Como podemos evidenciar, este mensaje es enviado desde la cuenta sistema.empleo10.funcionpublica.gob.com Cuenta con los logos institucionales de la Función Pública y de CIGEP y está dirigido a nuestro nombre. El contenido del mensaje nos indica cómo crear una contraseña segura la cual debe contener de 8 a 15 caracteres y debe incluir letras mayúsculas, minúsculas, nombre y caracteres especiales que se nos indican. Asimismo, nos especifica que el enlace que contiene está vigente por determinado tiempo. Damos clic en este enlace para continuar con el proceso. En esta ventana vamos a digitar la contraseña que hemos creado teniendo en cuenta las recomendaciones y las vamos a confirmar en la segunda caja de verificación. Una vez la digitamos, damos clic en Ingrese y el sistema nos llevará a la ventana o área de trabajo de CIGEP II. Aquí podemos ver arriba a la derecha nuestro nombre. Igualmente están las opciones de aumentar, reducir texto, cambiar el contraste de la imagen y la opción de cerrar la sesión. Desde esta opción debemos salir siempre que cerramos el aplicativo. En el centro encontramos una franja de color azul que contiene el manú de navegación. Encontramos cada uno de los íconos correspondientes a las categorías de información que debemos registrar en CIGEP. En el costado derecho encontramos la opción de imprimir la hoja de vida del CIGEP. Se nos indica también a qué institución estamos vinculados y al final encontraremos un videotutorial sobre el registro de la información.